¡Hola a todos! Mi nombre es Cindy Cante y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy te traigo una compilación de 11 ideas que podemos hacer reutilizando palettes de madera. Estas ideas ya las hemos desarrollado en el canal, pero en esta oportunidad te las traemos muy resumidas, ya que sé que te encantan todos esos videos super flash. Pero si quieres ver los detalles o el paso a paso de alguna de estas ideas, voy a dejar en la cajita de descripción los links a estos videos. Ahora sí vamos a empezar, pero no sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal. Ahora sí, empecemos. Para la primera idea vamos a desmontar la parte inferior del palet para dejar una sola cara, que es la que nos va a servir de la cara de la mesa. Todas esas puntillas las vamos a doblar o las vamos a cortar, deben estar ocultas. Ahora para las patas vamos a utilizar dos tablas gruesas y unos polines como te muestro en el video, para que nos quede nuestra estructura muy bien fija. Después de lijar todas las piezas vamos a pintar y a decorarla, tú puedes decorarla a tu gusto. Yo lo he pintado de blanco y dorado. Y una vez que tengas todas esas partes, pues vamos a empezar a ensamblarlas con ayuda de tornillos. Y también he hecho unos conos en las esquinas para darle un poco más de firmeza y estabilidad a nuestra mesa. Por último, solamente queda poner un vidrio. Para esto he usado unas chupitas que me permiten que el vidrio no se resbale. Y debajo he puesto un post de Marilyn que está súper bonito. Y así de sencillo tenemos una mesa comedora. Para la segunda idea vamos a tomar los palets y con la ayuda de una caladora vamos a retirar todo el excedente. Ahora vamos a medir qué tan grande queremos que nos quede nuestra cama y vamos a sacar las piezas que sean necesarias hasta obtener una base cama. Yo he hecho dos niveles pues para darle un poco de altura. Luego vas a lijar todas las piezas y a pintarlas a tu preferencia. Yo lo he pintado con betún de judea y luego lo he fijado nuevamente para darle un efecto de desgaste. Y por último, utilizando estas estructuras, pues vamos a unir todas las piezas para que nuestra cama no se los mueva. Así de sencillo. Y si quieres complementarlo con unas mesitas de noche es muy fácil. Solamente tienes que usar unos polines y unas piezas pequeñitas de palet como te muestro en el video. Y así de sencillo ya tenemos nuestra cama y nuestras mesitas de noche. Y ya que hicimos una cama para nosotros, vamos a hacer unas camitas para nuestros mejores amigos. Vamos a repetir el paso de retirar la parte de adelante del palet y vamos a medir que tan grande queremos una camita para nuestros perritos. Luego con ayuda de unas tablas vamos a complementar la parte de los lados y la parte de atrás de la camita. Como te muestro en el video, de verdad que es muy fácil. Solamente tienes que tener paciencia y ganas de hacerlo. Y por ello vamos a hacer muchas cosas, se lo merecen. Así que después no queda más que lijar, pintar y decorar toda la camita para nuestros mejores amiguitos. Por último vamos a poner una almohadita y ya está. Y si te están gustando estas ideas no olvides darle like a este video y compartir. Y ahora sí, continuemos. Ahora vamos a hacer una estantería o una repisa. Lo que vamos a hacer es retirar la parte de adelante. Gracias. Para la idea número 5 vamos a necesitar dos pedazos de palet como te muestro en el video. Vas a lijar todos los pedazos de palet y posteriormente en uno de los palets vamos a añadir unas patas rodantes para que nos sea más fácil transportar nuestra mesa. Una vez que tengas las cuatro esquinas con estas patas rodantes, las vamos a unir al otro pedazo de palet. Para esto nos vamos a ayudar de unos tornillos y que nos quede muy fija nuestra mesa. Por último solo nos queda lijar y pintar a nuestro gusto. Puedes también ponerle un vidrio en la parte de arriba si es que así lo prefieres. Y así de sencillo tenemos una mesa muy bonita. Y ahora vamos a hacer otra mesita pero un poquito diferente. Para esta idea vamos a necesitar desmontar un palet. Si quieres aprender cómo hacerlo te voy a dejar el video por aquí para que puedas ir y ver cómo desmontar un palet. Ahora sí vamos a cortar las tablas que necesitamos para hacer la superficie de nuestra mesa. Y vamos a lijar todas estas piezas. Posteriormente lo vamos a unificar con pegamento de madera y unas puntillitas. Y las vamos a añadir a unos polines que nos van a servir como palas. Por último solamente nos queda pintar a nuestro gusto. Yo he dibujado a mano unas mandalas y las he pintado muy coloridas para darle un estilo un poquito zen. También he utilizado un cordoncito o puedes usar un encaje en todo el borde para terminar los detalles. Y así de lindo tenemos unas minimesitas que puedes también usar en muchísimas ocasiones y para ambientar muchísimos espacios. Para la idea número 7 vamos a desmontar la cara inferior de los palets y los vamos a cortar hasta obtener unos rectángulos que nos van a servir como la base de lo que van a ser nuestras sillitas. Esta es la manera más sencilla de hacer unas sillitas con palets. Y luego que los tengas cortados pues los vas a lijar todos y los vamos a pintar con el color de tu preferencia. Por último le vamos a poner unos cojines que puede ser con una espuma y así de sencillo tenemos ya nuestras sillitas. Puedes terminar de decorarla como tú quieras. Para esta idea voy a utilizar esas vigas que siempre me sobran con los proyectos que hago con palets. Vamos a cortar estas vigas para sacar diferentes tamaños y armar una especie de pirámide. Posteriormente vamos a hacer unos huequitos con la ayuda de una broca, depende de la velita que queramos meter allí. Y una vez que sacamos estos huequitos pues lo vamos a lijar y lo vamos a pintar a nuestro gusto. Posteriormente los vamos a unificar con colmón de madera y así de sencillo ya tenemos un portabelas o un candelabro. Yo te recomiendo que todas las velitas pues tengan una base metálica pues para que cuando se derritan no vaya a haber ningún problema. Y continuamos con este maratón de ideas. Para este proyecto vamos a necesitar tres trozos de palet como los que te muestro en el video. Vas a lijar todas las piezas y a pintarlas a tu gusto. Posteriormente vamos a empezar a unificarlas, no nos vamos a complicar en esta idea. Vamos a utilizar unas abrazaderas para poder unir todas las piezas de en lo que va a ser nuestro banquito o nuestra silla. Y así de sencillo no puedes decir que no lo vas a hacer porque realmente es muy fácil. Ponle un cojín o una almohadita y ya está. Esta es la idea más fácil de todas. Vamos a utilizar tan solo una tablita y con la ayuda de una broca vamos a hacer un orificio en la mitad y dos orificios pequeñitos en los lados. Estos orificios pues deben encajar con la copa a la que queramos meter allí y simplemente con la ayuda de una caladora pues vamos a hacer estos huequitos. Una vez que compruebes que cabe la copa perfectamente solo es lijar si lo quieres pintar y listo ya tenemos un portavino y con sus respectivas copas súper fácil. Bueno y la última idea es muy sencilla como siempre que hago proyectos con palet me sobran muchísimas tablitas. Entonces estas tablitas siempre las uso para hacer letreros que me ayudan a decorar, hacer frases que me inspiran, incluso las utilizo en todos los eventos sociales que decoro. Y los dejo con este último que me encanta y es este letrerito que dice gracias por ser parte de esta aventura porque es precisamente lo que quiero hacer, darles las gracias por todo su apoyo. Y bueno esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo estas ideas, espero también que compartan estas ideas y también quiero decirles que al final de este videito voy a hacer un especial de saludos para todas esas personas que siempre me piden que los salude y yo con mucho cariño pues lo voy a hacer. Así que gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.